Mientras en Francia, Silvan y Abuchan a Leo Messi, en Barcelona en el Camp Nou ovacionaron de manera masiva el nombre del argentino. La afición del Barcelona sueña con el regreso del 10 para este mercado de verano y así se lo hicieron saber al mundo entero al minuto 10 del clásico Barça-Madrid. Así retumbaba las voces de más de 90.000 aficionados en el Camp Nou, el barcelonismo quiere a su capitán. Mientras tanto, desde Francia, el equipo anuncia un divorcio total por parte de Messi con el Paris Saint Germain. Podríamos decir que las posibilidades que Messi continúe en Francia son casi nulas. Ahora mismo el argentino se plantea su futuro y ofertas no le faltan. Este pasado martes Fabrizio Romano daba a conocer que la lial de Arabia Saudita había ofrecido pagar 400 millones por temporada a Messi. Un salario que duplica lo que gana Ronaldo ahora mismo con el Al Nacer, pero que el argentino habría rechazado porque su intención es seguir compitiendo en el fútbol de élite. Con el gesto de la afición del Barcelona en esta jornada, seguramente Messi tiene claro dónde debería ir. Ahora la tarea queda para la directiva del club que mueva cielo y tierra para gestionar el regreso del capitán.